Hemos visto con sorpresa el abuso de autoridad que se ha tomado el normalizador de nuestro gremio para con la gente de Paraná Campaña, haciendo una retención y debida de los fondos de los sindicatos del interior, quedándose en algunos casos con un porcentaje que es lo que van a denunciar los compañeros justo hoy, por eso pedían este plenario para poder charlarlo entre todos los gremios del interior, cosa que hace más de 20 años que fue doctrina de este gremio, que los aportes de los trabajadores de los gremios de Paraná Campaña los manejara cada gremio de su lugar, es decir, hacen Calmaría Grande, Viales, Seguí, todos ellos manejaban sus fondos de sus aportes, cosa que este hombre ha hecho un abuso de autoridad, mandando cartas de documento a los intendentes y los intendentes desconociendo depositan el dinero a veces en la cuenta de Paraná y esta gente se encuentra que en sus obligaciones por ahí que pagan me a me, se encuentran hoy con grandes deudas de lo cual no pueden pagar porque a esta gente no le giran los fondos o se lo giran cada dos o tres meses y en algunos casos con algunos descuentos de hasta el 15% como ha sufrido la gente de Cerrito que va a estar presente acá haciendo la denuncia. Esa cuota que ellos perciben, ellos pagan una cuota en farmacia o supermercado, incluso farmacia al interior, le da un bono a los afiliados donde no supera los 100 pesos para hacerse cargo de los medicamentos. El viernes vimos como muchos compañeros reclamaban el pago de farmacia y no se podía llevar a cabo porque en algunos de los casos hay dos meses de atraso en la devolución de los fondos, eso es lo que van a denunciar los compañeros ahora, incluso extraoficialmente un balance que se ha dado de la plata que se lleva a gastar este año son dos millones de pesos, donde tendría que haber tres pesos, por eso queremos saber dónde está esa plata. Pero también este plenario es convocado porque estamos acompañando la candidatura de la compañera Betty Bacaluso para la vocalía de la Caja de Jubilaciones y bueno, hemos venido recorriendo la provincia, estando en distintos lugares y por eso también que hoy están los compañeros de distintos lugares de acá de Paraná Campaña para poder acompañar en este gesto que nosotros creemos que si entre todos los gremios nos empezamos a dar una mano y ayudarnos, hay lugares que realmente debemos ocupar los trabajadores y que debemos estar presentes. Gracias por ver el video.